La retirada del Capitán Sietes el jueves al mediodía, el mismo día por la noche, la Vilesa anunciaba la contratación del lateral zurdo Alex Cruz, procedente del Real Jaén como sustituto. Y después de haber entrenado dos veces con el equipo, viajara a Zamora para integrarse en el grupo, hoy era presentado en el CEM Balagares por el hombre que le dio paso que no es otro que José Manuel Sietes que ya ejerció hoy en su función de gerente blanqueazul. Después de darle la bienvenida al gaditano que a pesar de sus 25 años y sus trotamundos del fútbol, ya que ha jugado en el Cádiz B, Portuense, Nástic de Tarragona en segunda, Atlético Baleares, Ciudad Lorquí, Lucene Jaén, comentó que estos días se ha acoplado perfectamente al vestuario, al equipo y a la ciudad. Después de haber el partido en Zamora, Cruz cree que tiene un equipo muy compensado y profesional que puede espelear a muchas cosas esta temporada y explicó los motivos que le hicieron decantarse por la oferta de la Vilesa. Pues bueno, la verdad es que esto es una ciudad muy tradicional al fútbol y me hablaron muy bien del proyecto que estaba haciendo el nuevo presidente, junta directiva y demás y bueno, creo que fue una buena oferta y bueno, me tiré para acá. En cuanto a la pregunta si su siguiente presión por sustituir a un ídolo para la afición como era Sietes, Cruz dijo que no viene a sustituir a nadie porque el ahora gerente ha dejado el pabellón muy alto y tratará solo de acercarse. En cuanto a sus cualidades, Cruz se definió de la siguiente manera. Bueno, sobre todo, bueno, suelo jugar ahí de lateral izquierdo, bueno, suelo mantener bien la posición, me suelo incorporar con facilidad al ataque y bueno, sobre todo mucha seriedad y contundencia. Y en cuanto al objetivo de la temporada, colectivo, el nuevo futbolista blanqueazul es realista. Bueno, yo creo que lo primero cuando es un club recién ascendido y tal, yo creo que se ha de sentar las bases primero y creo que primero tenemos que luchar por los cuarenta y tantos puntos que nos dé para la permanencia y yo creo que a partir de ahí ya iremos viendo cómo va el año. Pues Alex Cruz ya está deseando debutar el domingo en el Suárez Puerta ante el Fuenlabrada, aunque sabe que tiene una competencia dura con Aitor Tornadaca. Alabó también a la afición ya que le sorprendió que en Zamora hubiese tanta gente animando al equipo durante los 90 minutos y cree que los aficionados van a jugar un papel muy importante esta temporada. A la afición también se refirió el nuevo gerente de la Viles, José Sietes, que fue manteado a la salida del Ruta de la Plata el pasado domingo y para la que solo tiene palabras de agradecimiento. Está claro que es el KERS, ahora que con la Fórmula 1 el KERS del equipo es la afición. No, pero sí la verdad que la afición si algo tiene es que si les das ellos responden. Y es una afición que entiende de fútbol y es generosa en ese aspecto. Tenemos la fortuna de tener una gran afición que hasta los últimos años estuvo dormida por las circunstancias, pero creo que a la hora que ha despertado tenemos que cuidarla y alimentarla desde luego para que siga creciendo. En cuanto a sus nuevas funciones todavía se está haciendo a ellas, pero va a ser el puente entre plantilla y directiva y también se hará cargo del buen funcionamiento de los trabajadores del club para que la Viles sea un equipo medianamente profesional en todos los sentidos. Entonces vamos a intentar que todo lo que rodea a la plantilla esté todo bien, que haya una buena armonía, una buena coordinación, que haya un buen ambiente y que eso se traslade luego también a la plantilla para que ellos estén lo mejor posible. Entonces vamos a cuidar todos esos tipos de detalles también. En cuanto a refuerzos hoy tampoco ha llegado ninguno y eso que hay una ficha libre, ya que José Luis Rodríguez no tiene prisa de momento. Hermes ha ido a cedido al Lugones y Manu aún está esperando destino, ya que no le agrada la propuesta del club en un principio de irse a cedido al de Altad de Biodiciosa.